Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Géminis, dependiendo de la zona desde la que me estás viendo. Estamos realizando tu tirada del Próximo Amor 2018. Solo me faltabais tú y Tauro por terminar esta etapa de tiradas. Estaba barajando las cartas, estaba explicándote la tirada cuando he tenido que guardar el vídeo. Como no vivo sola, tengo bastantes interrupciones continuamente, bastantes llamadas. Y de vez en cuando tengo que cortar los vídeos, pero no me gusta perder las tiradas y por eso aparecen las tiradas ya hechas en la mesa. Te estaba comentando que esta tirada, si ya has visto vídeos anteriores de Tu Próximo Amor, de los que ya hemos hecho en este canal, aparecen ciertas figuras que te van a hablar de las características físicas y psicológicas que tienen las personas que van a aparecer para ti en el terreno sentimental durante 2018. Esto nos sirve para saber la influencia que vas a tener durante este año. Estábamos hablando de la parte de tu pasado, donde yo te decía que aparecen personas importantes en tu vida, relaciones importantes en tu vida, donde hubo buenos sentimientos, hubo buena comunicación, entendimiento, hubo feeling. Incluso yo creo que enamoramiento por parte de alguno de los dos. Pero luego la relación se empezó a convertir en una relación problemática, limitante, con sentimientos de soledad o con abandono de la relación. Desinterés por alguna de las dos partes. Ahora vamos a tu parte presente, donde aparecen varias figuras. Entre ellas tenemos al Príncipe de Oros, la Reina de Espadas y la Princesa de Copas. Esas tres figuras son las personas que van a aparecer para los Géminis de aquí a los próximos meses de 2018. Los meses más cercanos de este 2018. El Príncipe de Oros es un hombre que ronda entre los... En este caso me viene a la mente como entre los 25 y los 35 años. Desde los 25 a los 35 años, más o menos es lo que me viene a la cabeza. Es un hombre maduro, estable, con buena economía, con buen trabajo, muy mental y muy inteligente. La Reina de Espadas es una señora que puede estar entre los 30 y los 40 años, aproximadamente. Es una mujer luchadora, una mujer con carácter fuerte. Y la Princesa de Copas es una chica que yo diría que está entre los 20 y los 30 años, muy emocional, muy empática. Y características a nivel físico, vemos el Príncipe de Oros, que corresponde a los signos de Tierra, Virgo, Tauro, Capricornio. Que es un hombre moreno, puede tener algunas canas, no va a tener barba, puede tener algunos pelillos. No es del todo muy atractivo, pero sí tiene algo que te va a llamar la atención. La Reina de Espadas que corresponde a los signos de aire, que son los Acuario, Géminis y Libra, si no me estoy confundiendo en este momento. Es una mujer bastante atractiva, te va a llamar mucho la atención en sus ojos, su boca o su cara. Es de pelo moreno. Y la Princesa de Copas que corresponde a los signos de agua, que son los Cáncer, Piestis y Escorpio. Es una chica muy atractiva, con el pelo claro, muy muy guapa. Y creo que te puede interesar bastante. ¿Qué situaciones aparecen con estas personas? No aparecen cartas de sentimientos de amor o de relación estable. Realmente esas cartas las tenemos más hacia el futuro. Pero son personas que pueden venir como una amistad, como una relación esporádica, como alguien que te ayuda a cambiar un poco la versión de ti mismo, de tu vida a nivel general. O sacarte de algún momento en el que tú no sabes hacia dónde ir en tu vida. ¿Hacia el futuro qué cartas tenemos? Tenemos al Príncipe de Espadas, como signo de aire, Acuario, Libra o Géminis. Es un chico entre los 20 y los 30 años, aproximadamente. Es posible que esta tirada no se relacione mucho contigo dependiendo de tu edad o de tu situación en este momento. Para ello tienes las tiradas mensuales que realizamos, donde puedes ser más afines a ti. Como te decía este chico, lo que me viene a la mente, en realidad en los 30 años creo que es poco. Yo le echaría entre los 20 y los 39 años. Por ahí sí que puede andar. Es un chico de pelo castaño, es un chico luchador también, defensor, le gusta defender a los demás, le va a gustar ayudar a los demás, pero tiene un carácter peculiar. Y la Princesa de Bastos, relacionada con el signo de fuego, Leo, Aries o Sagitario. Es una chica entre los 20 y los 35 años, muy guapa, muy atractiva, con un carácter bastante fuerte. Es de pelo moreno, rizado. Y sobre todo lo que te puede llamar mucho la atención de esta chica es sus ojos o su boca. Con estas personas sí que tienes cartas que nos hablan de relación estable, de sentimientos, de un inicio con ellos en una relación sentimental. Donde nos aparecen las de copas, la justicia y el mago. Por lo tanto, las personas más afines a ti realmente serían el Príncipe de Espadas y la Princesa de Bastos para lo que es 2018. Esta es tu tirada, si tienes alguna duda me la puedes dejar en los comentarios. Donde yo ahí te puedo explicar de una forma más tranquila y más pausada cualquier duda que tengas sobre esta tirada. Nos vemos en los comentarios. ¡Gracias!